Tiempo de la clase de hoy. La presentación que vamos a hacer ahora, por ahí le faltaría al final ampliar un poquito. Así que vamos a ver cómo llegamos. Vamos a ver si damos todo el tema completo o dejamos algún cachito para la semana que viene. Hola, profe, tengo una consulta. Sí, señor. Y, o sea, la semana que viene, o sea, el paseo va a ser solamente estructural y como no más, o vas a cambiar, va a entrar otro ideal. No, no, es la misma, es estructuras. Ah, bueno, dale, gracias. O sea, para dejarlo grabado, la semana que viene, viernes 9 de octubre, tenemos el parcial, parcialito, evaluación. Cuestionario teórico. Cuestionario teórico sobre el tema estructuras. Bien. ¿Hago una consulta antes de arrancar? En caso de que uno no pueda asistir al parcialito, después lo recupera como si normalmente... Sí, sí, Leonardo, sí, sí, sí. Ya está viendo que puede haber algún problema para asistir. Yo ya sé que... Claro, Leonardo no va a asistir. No, no pasa nada. Está bien, se puede recuperar. Genial. Bueno. Gracias. Bueno, vamos a la clase de presas. Dentro de obras hidráulicas, el tema de presas. Vamos a arrancar ahora. Ahí hay un estudiante que no se puede conectar, ¿viste? Ariel. No conecta. Sí. Yo ya lo intenté, ya lo... Sí, yo también. Ya lo acepté también. No sé si puede estar escuchando a alguien, no creo. Dudo. Y podría reconectar, salir y tratar de reconectarse. Bueno. Bueno, igual quedás ahí a cargo, Julieta. Sí, 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 claro. Me voy fijando todo, no te preocupes. Tratar de ingresarlo. Bueno. Como ya vimos otra vez, dentro del campo de las obras hidráulicas, teníamos los tres grupos de las obras de contención y de conducción de agua. Las obras de saneamiento. Y habíamos visto ya, vimos el último tema, conducción de fluidos. Y nos vamos a ocupar ahora de las obras de contención. Básicamente vamos a hablar de presas. Podría haber algún otro tipo de obra acá, pero vamos a hablar de presas. Y es, en este caso, un repaso de lo que ya se ha visto en Ingeniería Civil 1 y profundizar un poquito, entrar en algún otro detalle que por ahí no vimos en ese momento. Y correlacionar el comportamiento estructural de la presa con el material constitutivo de la misma. Siempre en Civil 2 tenemos una mirada sobre el tema de los materiales. Bueno, ¿qué es una presa? Una presa consiste en efectuar el corte de un curso de agua, de un río, y al hacer ese corte, obviamente, con un dique, con un muro, un cierre, aguas arriba de la presa, de donde está ese dique, se conforma, se produce una inundación, dado que, si bien va a seguir pasando el agua, porque va a haber obras de regulación que permitan el paso del agua, que después brevemente mencionaremos, indudablemente el objeto es generar justamente ese espacio de contención o de retención. Así que se forma un lago artificial o en bares. Acá estamos viendo imágenes satelitales de una presa muy conocida en nuestro país, porque fue la primera de gran magnitud para la generación de energía hidroeléctrica, la de la presa del Chocón, sobre el río Limay. Esto está en el límite entre la provincia de Neuquén, al norte, de este lado es Neuquén, y del lado sur, Río Negro. Está en el río Limay, no sé si tienen presente el mapa geográfico de la Argentina, acá no lo podría haber agregado, no agregué. Vieron la provincia de Neuquén, que tiene como la forma de un triángulo, la base del triángulo está en la cordillera de los Andes, en el límite con Chile, y los otros dos lados del triángulo que se juntan en el vértice, el vértice es donde está la capital Neuquén de un lado, y del río y del otro lado Chicoletti. Esos dos lados son dos ríos, al norte el río Neuquén, que separa la provincia de Neuquén con Mendoza, y al sur el río Limay, que separa Neuquén con Río Negro. Y este río Limay, obviamente es un río que proviene de cielo, de la cordillera, o sea que va del oeste hacia el este. Donde se juntan ahí el Limay y el Neuquén, nace el río Negro, que es el que va a desaguar al océano Atlántico, a la altura de Puerto Madryn, no, no me sale la capital de Río Negro ahora, Viedma, Viedma. Bueno, entonces acá vemos el cierre, vamos a hablar en la clase de cerrada, cerrada es el espacio de la distancia donde se produce el cierre del río, y agua hacia arriba la conformación del embalse, que en este caso tiene un nombre, Ramos Mejía, Ezequiel Ramos Mejía. Y bueno, ¿y para qué puede servir ese lago, ese embalse, esa acumulación, esa reserva de agua que se generó? Puede servir, por un lado, uno de los usos más habituales, es la regulación del cauce del río. Cuando tenemos un río que tiene épocas de crecidas e inundaciones, esto es más característico de los ríos de llanura, que de los ríos de montaña, pero bueno, también se da acá en los ríos de montaña, en la época del cielo puede darse. Y épocas de sequía, o de bajante, y hay zonas que pueden, en las épocas de crecida, o durante crecidas extraordinarias, producirse inundaciones, yo lo que tengo es un pulmón con esa presa, un pulmón donde puedo retener el agua cuando llueve mucho, que suba el nivel de la presa, pero tratar de que haya aguas abajo, que seguramente lo voy a poner aguas arriba de la zona que quiero proteger de la inundación, puedo evitar esa crecida que produzca esas inundaciones, o al menos que si en algún momento la presa se ve superada y tengo que liberar el agua igual, esa inundación no tenga la magnitud que tendría si no estaría la presa. Otra posibilidad es que sea para algo evidente, para retener agua ahí para tener agua para consumo, esto se da bastante en ríos de montaña, más que en ríos de llanura, porque en ríos de montaña que tienen estas épocas, en la época del cielo tienen agua, mucha agua, y después viene la época donde a veces está seco, si alguno anduvo por el norte del país, por la Rioja, por Catamarca, a veces pasa por un camino y ve un lecho, dice río no sé cuánto, y cruza con un puente arriba de un cauce lleno de piedra seco y de río no tiene nada. Bueno, porque está por ahí en época invernal y ese río es un río de cielo, de manera que cuando llega la primavera y empieza a derretirse las nieves de la cordillera, ahí se junta el agua y circula el agua por ese río. Entonces a lo mejor durante el resto del año donde no hay río o hay un hilito de río, yo junto el agua con una presa, muchas veces uno ve las presas también en la zona serrana, en Córdoba, en San Luis, ve presas, un embalse, todo un lago formado y cuando busca el río que le da origen a ese lago, llega un lugar donde hay un hilito de agua, un arroyito muy chiquito, lo que para uno que ve un río acá como el río Paraná o el río Uruguay, eso es un arroyo minúsculo, allá será río no sé cuánto, y ese hilito es el que está dando origen a ese embalse y permite que durante todo el año haya agua para riego o para consumo que seguramente en ese caso al provenir un embalse va a necesitar o va a requerir un proceso de potabilización. Otro caso es el aprovechamiento, que esto es lo último que vamos a tratar, que es lo que me gustaría ampliar un poco en la presentación, por eso para que lo dejamos para la semana que viene, de la generación de energía hidroeléctrica, como el caso de la presa que vimos antes, que les dije que fue de las primeras en donde se aprovechan, en nuestro país, importante al menos, donde se aprovechan los saltos de agua, la diferencia entre el embalse aguas arriba y la descarga aguas abajo, y esa diferencia de altura, ese delta H, es un potencial, una energía potencial, que cuando libera el agua y circula por una conducción, se convierte en energía cinética capaz de mover una máquina hidráulica, que es una turbina, con unas hélices, que gira al pasar el agua, y esa hélice está vinculada, el eje de la hélice de la turbina, está vinculado al eje de un generador eléctrico, hace girar un generador eléctrico, que por el principio de Faraday, genera una diferencia de potencial eléctrico. Vamos a volver con más detalle después, esa es otra posibilidad. Después, en general, todos estos lagos, estos embalses, se aprovechan para actividades turísticas, recreativas, deportivas, náuticas, etc. Por eso, al final, aparece eso de usos mixtos, o sea, normalmente siempre hay más de un uso para este tipo de obras. Bueno, vamos a ver un par de clasificaciones que las vamos a ir viendo al mismo tiempo, en realidad. En principio, vamos a clasificar las presas por su comportamiento estructural, como lo hemos visto en Civil 1, en presas de gravedad, de arco o arco bóveda, y de contras fuertes. Pero al mismo tiempo, este comportamiento estructural nos va a definir una clasificación de materiales, porque no todos los materiales son aptos para cualquiera de esos tres casos. Arrancamos con la presa de gravedad, donde puede ser de hormigón simple, es muy raro que toda la presa de gravedad sea de hormigón simple, sino que generalmente es algún tramo donde sí o sí se requiere el hormigón, porque es la zona de descarga, donde hay compuertas, donde hay vertederos, que vamos a ver después de qué se trata esto brevemente. Acá vemos, por ejemplo, una zona de vertederos y compuertas, no se ven las compuertas de costado, pero ahí, entre los tabiques que están acá, están las compuertas, y esto se ve muy brevemente, podemos ver en alguna imagen un poco mejor, lo que se llama el vertedero, por donde el agua va a ir descargando en este nivel superior de la presa, que aparentemente es un sistema de presas escalonados. Pero también, y en general, los tramos más largos del cierre para permitir la conformación del embalse del lago en las presas de gravedad son de material suelto, hechos con suelo, ahí hay dos personas que hay Julieta que están tratando de entrar, yo les di y las admití, pero no sé, me queda el cartelito ahí. Perdón. ¿Ustedes ven el cartelito este? A ver ahí, ahí salió. Bueno, yo lo veía. Bueno, material suelto que es suelo o lo que se llama presa de escollera que son de piedra. Generalmente hay una combinación de piedra y suelo y distintos tipos de suelo donde, ¿qué tipo de suelo se va a buscar? Fíjense que ahí ahora vamos a hablar del núcleo, ¿qué tipo de suelo voy a tratar de ir generando? Los voy a ir haciéndolas por capas, compactando, ¿y qué tipo de suelo voy a tratar de usar ahí? ¿Arcilloso? Un solarcilloso es un suelo de baja permeabilidad, ¿no? Porque si no la presa no funciona. Si fuera todo piedra una escollera como la escollera que está en los puertos para generar el antepuerto. ¿Se acuerdan que esa era una escollera abierta de piedras más grandes, más pequeñas, que el objeto era frenar el oleaje, pero que el agua pasa a través de la escollera, puede pasar, no siempre ocurre así, no siempre se hacen así las escolleras portuarias, a veces tienen hormigón en el medio y no pasa el agua de un lado al otro, pero a veces sí, porque ahí no importa la impermeabilidad, pero acá obviamente que si pasa el agua libremente de un lado al otro no tengo presa, no acumulo el agua, o sea que tengo que tener una presa con un suelo de muy baja permeabilidad, después vamos a hablar de los problemas de infiltración. Bueno, y acá tengo un ejemplo, una imagen de una presa de escollera, evidentemente acá hay piedra, la piedra nunca está sola, son piedras de distintas granulometrías combinada con suelo porque como decíamos en este caso debo generar un grado de impermeabilización para que no haya una infiltración importante de un lado al otro. Y después normalmente pasa esto que es mixta, que es en donde no se requiere hormigón de escollera o de material suelto y donde se requiere hormigón obviamente de hormigón como en este sector que también es un sector de descarga con puertas y vertedero. Bueno, las presas de gravedad son las características de los ríos de llanura. Los ríos de llanura son ríos como mencionaba el río Paraná, el río Uruguay, para mencionar dos ríos muy grandes de nuestro país de llanura, el Paraná, es uno de los ríos más largos del mundo, con uno de los caudales más grandes del mundo, y el río Uruguay, ambos tienen presas, obras que hoy día sería muy raro que se puedan construir porque son de un altísimo impacto ambiental, se construyeron en épocas en las que ese impacto ambiental por ahí no era tan tenido en cuenta, en el caso del Paraná, Yaciretá, en el caso de Uruguay, Salto Grande. Bueno, y un río de llanura es un río de gran cauce, o sea, ancho, donde el agua circula más lentamente, no hay una fuerte pendiente como en los ríos de montaña, pero hay grandes caudales, son ríos anchos, caudalosos, o sea, caudales, mucha cantidad de agua, metros cúbicos de agua por unidad de tiempo que va circulando. Y entonces, como son anchos, para poder generar un embalse, tengo que hacer cierres muy extendidos, las áreas inundadas también son muy grandes, y imagínense que si eso hay que hacerlo todo en hormigón, eso sería inviable en muchos casos. Ahora vamos a ver una imagen satelital del embalse, de parte del embalse y del frente de presa de Yacyretá. Yacyretá está ubicado en la provincia de Corrientes, en el norte de la provincia de Corrientes, que limita con el sur de la República de Paraguay, y ahí cerca del límite con Misiones, vieron donde está la provincia de Misiones, como ese bracito que tiene la Argentina al norte, debe estar antes de sobre el río Paraná, unos 100 kilómetros más o menos de la ciudad de Posada, la capital de Misiones, pero está en Corrientes. Al sur de donde está la presa de Yacyretá está los esteros de Liberán Corrientes. Bueno, ahí existía previamente un salto, o sea que el río tenía un desnivel y un salto y se aprovecha ese desnivel preexistente para construir ahí la presa y generar un salto mayor, un embalse y un salto mayor, el objetivo principal de Yacyretá es la generación de energía hidroeléctrica. Vamos a mencionar después el tema de la diferencia entre los ríos de Yanuni y los ríos de montaña para ese uso. Bueno, aquí tenemos una imagen del cierre de Yacyretá. A la derecha nuestra imagen sería hacia allá, hacia la derecha está la provincia de Misiones, es Aguas Arriba. Hacia la izquierda esto sería a la derecha es hacia el este y hacia la izquierda hacia el oeste es Aguas Abajo hacia la izquierda hacia el oeste estaría la capital de la provincia de Corrientes. Y esto es el embalse, estos son los brazos del río por donde descarga y continúa el río Paraná y lo que está en celeste dentro de todo esto es la cerrada, el cierre que hubo que construir para generar el embalse y el desnivel requerido para la producción de energía hidroeléctrica. Acá donde está lo que está en naranja es presa de material suelto. Lo que está en celeste solamente esta línea y esta línea son los sectores de la presa de Yacirita que están construidos en hormigón. Acá está el vertedero con las compuertas y acá está la zona de turbinas y casa de máquinas la zona de generación de energía hidroeléctrica. Fíjense que de hormigón esos dos tramos tienen aproximadamente 5 kilómetros y medio 3.600 metros en la zona de vertedero 1.900 metros en la zona de turbinas y casa de máquinas y demás. Y 55,4 kilómetros o sea 10 veces más y fíjense que de qué extensión estamos hablando 55 pico o sea en total tiene como 60 kilómetros de cierre Yacirita. Bueno 55,4 kilómetros son de materiales sueltos lo que está en naranja imagínense que Yacirita se tardó más de 20 años en construirla bueno por varias cuestiones no solamente por las complejidades técnicas pero si hubiera habido que hacer todo eso de hormigón todavía estaríamos esperando que se haga Yacirita ¿sí? por costos obviamente muchísimo más elevados que hacer los materiales sueltos. Bueno recordemos de Civil 1 un poquito cómo era el funcionamiento de las presas de la presa de gravedad su denominación presa de gravedad provenía de que alcanzaba la estabilidad por su propio peso acá principalmente está planteada una de las condiciones de inestabilidad que es la tal vez principal que es la de volcamiento recordemos que tenemos la presión del agua aguas arriba la presión de agua aguas abajo que sería en el sentido contrario es prácticamente despreciable porque el salto este es muy importante porque si no hubiera salto no habría presa de modo que la presión aguas abajo no se considera normalmente en esta ecuación de equilibrio y lo que la equilibra es el peso propio entonces lo que se analiza en este caso es el volcamiento alrededor del punto C alrededor del cual giraría la presa si vuelca el momento volcador me lo produce la presión del agua por la altura H que es un tercio de la altura total hasta el nivel de la base de la presa hasta el nivel aguas arriba y el momento estabilizador me lo produce el peso propio de la presa por la distancia del peso propio al punto C por eso normalmente los perfiles reales de las presas tratan de que esta distancia de que esto se estire la base de la presa sea más extendida porque eso logra que el brazo G sea mayor sin necesidad de tener que aumentar demasiado el peso de la presa con los problemas que eso significa de costo y de el otro factor que acá no está considerado que ahora les comento que es el uno de los otros dos que habría que considerar que es el hundimiento bueno lo que deberá cumplirse obviamente es que este momento estabilizador que es G por la distancia bueno ah perdón acá yo corregí puse esta G minúscula acá y acá tendría que ir G minúscula en este momento no lo corregí no lo cambié en el dibujo pero no lo cambié en la ecuación hay un error ahí no sé si me me escucharon sí profe sí profe acá tendría que decir G minúscula ¿sí? sí lo que podemos aprovechar Marcelo ya que el 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 powerpoint no lo subimos que después eso lo modificamos lo voy a corregir lo voy a corregir genial bien y el el momento ese es el momento estabilizador o equilibrante y el momento volcador es la presión del agua y en realidad ya que corregimos le vamos a agregar acá muy importante un coeficiente de seguridad acá hay que multiplicarlo por un coeficiente de seguridad ¿sí? si no con cualquier pequeña modificación se me vuelca la presa bien este después lo otro que hay que verificar acá es que no se hunda obviamente o sea que el peso este de la presa sea resistido por la presión por la capacidad portante del terreno y el desplazamiento lo otro que podría pasarla a la presa es que se desplace que se corra en nuestro ejemplo hacia la derecha ¿no? este la que lo va a tratar de mover de desplazar es la presión del agua y ¿quién se opondría en ese caso a la la presión del agua? para que no se mueva hacia la derecha fuerza de roce el rozamiento exactamente la fuerza de rozamiento aparecería por acá igual y contraria a la presión del agua ¿sí? este y esa fuerza de roce sabemos que es directamente dependiente del peso de la presa ¿no? es el producto del peso de la presa de la normal por el coeficiente de rozamiento estático entre el material de la presa y el tipo de suelo ¿sí? o sea que ahí también interviene el peso propio de la presa tanto para evitar el volcamiento como el desplazamiento horizontal ¿sí? por eso este aquí que la llamamos presa de gravedad por su peso está estabilizada por su peso bueno todo esto es repaso de ingeniería civil 1 ¿no? bueno en las presas de materiales sueltos decíamos que tenemos que lograr la impermeabilización una metodología que no es tan habitual sería impermeabilizar el paramento caras arriba este paramento va a ser una pantalla impermeable que suelen ser losas de hormigón armado y luego continuar la pantalla hacia abajo ahora vamos a ver un poquito por qué el tema de la pantalla más común es lo otro es hacer un núcleo impermeable ¿sí? un núcleo central impermeable que es que es toda una pantalla corrida que evita la infiltración de la presa o sea que este sector de la presa estaría embebido en el agua de alguna forma lentamente iría infiltrando el agua más allá de que se construye con materiales lo más impermeable posibles pero este núcleo central sería el que impediría no sólo que se pase el agua de un lado al otro sino que haya corrientes de infiltración que vamos a mencionar ahora que pueden generar importantes riesgos bien acá hay una imagen un corte de una presa muy conocida dibujo ¿no? muy conocida que es la presa de Aswan en Egipto sobre el río Nilo construida con esa metodología con arcillas impermeables en el núcleo central ¿sí? que se van construyendo desde la base de la presa cuando se construye la presa se van compactando y generando el núcleo de arriba hacia abajo todo el ancho de la presa ¿no? se va a ir construyendo por capas ¿sí? obviamente para eso va a haber generado algún cierre provisorio del río haciendo circular el agua por otro sector en este caso en el caso de las presas material suelto en general se construye por avance o sea se va avanzando desde la desde la costa hacia el río volcando el material y compactándolo y produciendo y generando y construyendo la presa ¿no? generalmente con material más grueso en los costados con piedra para ir generando como una especie de cerco donde dentro se puede ir construyendo el núcleo impermeable ahora ¿cómo se construye el núcleo impermeable que va por debajo de la presa? ya sea en este caso o en este caso esa pantalla que va por debajo de la presa primero cómo y después vamos a ver por qué aparece eso bueno una de las formas más habituales es ir haciendo perforaciones no sé si se interpreta este dibujito en perspectiva ir haciendo excavaciones perforaciones con un trépano como cuando se va a construir un pilote de menor diámetro seguramente separadas a poca distancia entre sí 80 centímetros un metro y sobre eso y dentro de esas perforaciones se va inyectando a presión con muy fuerte presión una pasta cementicia fluida donde generalmente está mezclada arcillas de muy baja permeabilidad un tipo de arcillas de ese tipo son las bentonitas por eso ahí habla del suelo bentonítico mezclado con cemento con algún fluidificante y eso hace que al ir uno va perforando y eso se va inyectando entre las poros del terreno de manera que entre perforación y perforación se va infiltrando por presión esa pasta fluida impermeable y se va conformando una pantalla continua ¿se entiende? Sí, se entiende Bien Bueno el porqué de esa pantalla continua bueno miremos un poquito el porqué de generar un área impermeable que la pantalla impermeable continúe por debajo de la presa esto ¿por qué esto? eso es lo que vamos a tratar de ver ahora bueno vamos a imaginar un modelo esta es la presa el nivel aguas arriba el nivel aguas abajo hay una diferencia de altura del tache entre ambos niveles y esto lo podemos asimilar a un conjunto de vasos comunicantes dos tubos de vasos comunicantes donde tengo esa diferencia de nivel del tache y en el medio un material relativamente permeable que sería el suelo si este suelo fuera absolutamente impermeable obviamente no tendría ningún sentido generar esa pantalla impermeable acá abajo pero como tiene un grado de permeabilidad normalmente ¿qué pasa? tomando este modelo ¿qué quiere hacer el agua? como el agua puede filtrar por acá aunque sea lentamente pero puede filtrar por esta banda de material impermeable se va a generar lentamente se tendería a generar una circulación de agua que busca equilibrar esta diferencia de potencial esta energía potencial que es el delta h que está representada por la diferencia de altura tiende esa energía a tratar de que circule el agua y se nivele obviamente como pasa con los vasos comunicantes en esta vez comunicados a través de ese material permeable o sea no es directo no va a ir directamente la circulación sino que va a ser lentamente en realidad nunca se produce la nivelación ¿por qué? porque mientras por un lado infiltra por el otro lado me sigue entrando agua del río acá es como acá para completar el modelo faltaría poner una canilla abierta que va tirando agua acá adentro es el agua que el río viene descargando trayendo de aguas arriba entonces nunca se logra el equilibrio pero si hay una tendencia que hay una circulación de agua por abajo de la presa ¿se entiende esto? si bien y qué pasa si hay circulación de agua por abajo de la presa yo tengo ese deltache como decía recién ese deltache se mantiene porque acá me está entrando agua en el embalse digamos que habrá que ver el tipo de río si es continuo o discontinuo como dije antes pero siempre va a tener una capacidad de ingreso de agua tal que no no es que se va a producir un desnivel por esta infiltración pero esta infiltración el problema que me va a generar que si la velocidad de infiltración es suficientemente importante me va a empezar a arrastrar suelo ¿sí? y a ir desmoronando de alguna forma el apoyo de la presa y especialmente ese arrastre de suelo que se va a producir acá en la descarga en la salida ¿sí? ¿qué me va a hacer? me va a ir comiendo el pie de la presa el pie de apoyo de la presa y eso significa que este punto C se me va a ir desplazando y acercándose al baricentro del peso propio o sea se me va a ir achicando el brazo elástico G minúscula ¿sí? y por lo tanto en algún momento puedo llegar a tener riesgo de que por ejemplo la presa vuelque ¿sí? porque el momento G G mayúscula por G minúscula el que corregí hace un ratito era el que me equilibra el vuelco de la presa y si se me va achicando el brazo elástico se me va achicando este apoyo de la presa corro el riesgo que en algún momento se produzca un vuelco o algún movimiento que me ponga en riesgo a la presa entonces yo debo tratar de reducir más que nada la velocidad de infiltración y ese es el objeto de la pantalla impermeable por debajo de la presa porque al construir la pantalla impermeable por acá las líneas de corriente siempre van a buscar el camino más fácil no tratar de penetrar por acá que no lo pueden sino que va a pasar por debajo de la pantalla impermeable entonces fíjense acá tengo un recorrido L1 y acá tengo un recorrido L2 que es obviamente mayor que L1 claramente por tener que pasar por debajo de esta pantalla impermeable ahora el delta H es el mismo el desnivel entre aguas arriba y aguas abajo es constante por esto de que el embalse siempre está cargándose en principio es constante de manera que ante la misma energía potencial potencial en el caso de arriba en el caso uno tiene que un recorrido menor y que superar una fricción mucho menor que en el caso de L2 donde tiene que superar una fricción mayor consecuencia de lo cual la energía disponible para energía cinética de movimiento acá va a ser menor acá va a circular más lentamente porque este delta H esta energía potencial se consumió en la fricción recuerden Bernoulli que vimos la otra vez se consumió en la fricción frente a la velocidad de 1 y ese es el objeto justamente de lo que se quiere buscar que la infiltración si la hay sea a baja velocidad si hay una infiltración lenta acá bueno y se construye adecuadamente acá se hacen drenes de piedra por ejemplo para retener el suelo para que cualquier arrastre de suelo que se pueda producir se vaya reteniendo acá esto va a infiltrar sin mayor problema para la presa ¿se entiende? si si bien en las presas esto que vimos recién es válido para cualquier presa porque más allá de que acá tenga material suelto o tenga hormigón o tenga lo que tenga debajo de la presa del suelo debajo de la presa siempre puede ser un material con un grado de permeabilidad y que haya infiltraciones por debajo de la presa producto de la presión del touch ¿sí? ahora particularmente para las presas de materiales sueltos esa infiltración se puede producir en el propio cuerpo de la presa porque acá también en el caso de los materiales sueltos tengo un material que permite la circulación de agua entonces más allá de que yo tenga un núcleo impermeable acá para evitar esa infiltración puede ser que pase algo de agua del otro lado del núcleo impermeable por ahí faltaría hacer un dibujito acá puede ser que de este otro lado de este núcleo igual infiltre algo de agua y circule el agua porque el problema no es que esté perdón me estoy yendo para atrás el problema no es que esté embebido en agua el problema es cuando circula el agua ¿sí? o sea voy a hacer agregar un dibujito acá yo tengo acá mi núcleo impermeable ¿sí? bueno el problema es que si aún así hay algún nivel de infiltración ¿sí? a través de ese núcleo impermeable entonces si hay algún nivel de infiltración a través de ese núcleo impermeable yo tengo que tratar de que el agua circule se vaya por ejemplo por una conducción un dren muchas veces se construye esto que se llama el dren a pie de presa ¿sí? para evitar justamente el arrastre de suelo en el pie de presa ¿por qué? porque eso va a liberar las presiones y evitar que haya una circulación de agua o sea va a encauzar la circulación de agua y evitar que el agua que circula por ahí empiece a arrastrar suelo porque el arrastre de suelo lo que va a producir en algún momento o lo que me puede producir en algún momento es el riesgo de colapso de la presa el riesgo de que en algún momento acá se produzca toda una zona de deslizamiento de la presa ¿sí? un sector que van generando ese espacio vacío y se produce el arrastre de suelo y el riesgo de colapso de la presa por eso es que se construyen en este tipo de presas de materiales sueltos no solamente el tema de la pantalla para la infiltración por abajo sino del otro lado del núcleo impermeable algún tipo de dren o conducción para que si hay infiltración si pasa agua a través de ese núcleo impermeable se conduzca al agua sin que haya rastre de suelo ¿cómo estamos de tiempo Julieta? yo todavía no veo debemos tener más de 10 minutos pero a mí no lo veo no me lo tiró hoy claro todavía no lo tiró por eso pero no entonces si no lo tiró puede ser que puede ser que ya tenga el Zoom no claro tengo el Zoom Pro ya ah pero qué top Marcelo me llamó la atención nos llevamos tiempo tiempo y no no tenemos corte ay pero qué topísimos que somos viste increíble bueno contémosle a nuestro estudiante la UTN la universidad eh consiguió eh la la un convenio con Zoom a través y nos provee desde inicio desde el primero de octubre eh cuenta Zoom Pro que todavía no estábamos muy seguros de que la tuviéramos pero o que funcionara yo en realidad no hice nada ¿por qué? porque los que ya teníamos no sé si viste el correo que mande Julieta al respecto ¿eh? no el director de departamento manda correos y los docentes no miran no pará 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 esta semana prácticamente no estuve en mi casa así que hoy es el primer día que estoy pasando tanto para mi casa tu cuenta Zoom perdón acá le mando un instructivo a la ingeniera Martino si tu cuenta Zoom la tenías abierta como yo ya con el el correo FRBA no tenés que hacer nada supuestamente que es lo que me pasó a mí hasta ahora sino que ya tenés la cuenta sin línea bien si no tenés que hacer seguir en instructivo tenés que abrir una nueva Zoom con el con el correo FRBA genial genial yo después lo leo todo y me fijo gracias bueno entonces estamos liberados de tiempo igual si quieren en algún momento parar para respirar me avisan yo ya estaba acostumbrado al corte no sé ustedes chicos pero lo que sí vamos a hacer de todos modos aunque cortemos les quería mostrar algunas imágenes estuve buscando no encontré mucho pero voy a salir un ratito de la presentación unas imágenes de un colapso de una presa en realidad estuve buscando un video hay muchos videos de colapso de presa ahora si quieren les escribo algunos algunos casos para ver pero no que tengan que ver con esta situación de infiltración a ver si encuentro acá supuestamente me guardé ayer el link este no es un video sino que es un sitio de internet ¿se está viendo Julieta? Sí, sí Marcelo bueno esta presa no sé cómo se pronuncia es en Estados Unidos supongo que sea Teton no sé en Idaho en Estados Unidos bueno esta es una presa que colapsó por infiltraciones es una presa de material suelto la infiltración se produjo en el estribo en el encuentro de la presa con la zona de cerros sobre la cual estaba fundada lo voy a apoyar bueno no vamos a leer todo esto ahora pero fíjense empezó a ver ven esta línea marrón esta es la presa lo que está ahí en color como color arena Marcelo podrías ampliar un poquito el si no pones control y la ruedita del mouse a ver ahí se va ampliando un poquito si ahí se amplió ahora sí bueno ven esto que está de un color de arena amarillento es la presa del otro lado pareciera verse ahí no sé si no creo que sea el agua debe ser el fondo de algunos cerros que hay por ahí atrás pero del otro lado está el embalse y ven acá esto oscuro esto oscuro es que empezó a haber una infiltración por eso se ve oscuro empezó a circular agua por acá por problemas de infiltración a través de la presa de materiales sueltos ¿sí? infiltración no controlada se supone que acá adentro más adentro en el centro hay un núcleo impermeable es muy probable que en el encuentro acá con la con el el terreno natural ese núcleo impermeable tenía algunos puntos y fíjense cómo va avanzando la infiltración ya acá evidentemente está arrastrando suelo de la propia presa ¿sí? bueno acá ya se hizo un hueco importante evidentemente ya ahí ya está entrando en colapso la cosa bueno fíjense acá viene con agua con todo y acá la presa se abrió se partió miren acá el agua ya el nivel de agua estaba también indudablemente tendría que ver la presión del agua creo que por ahí si se lee al principio habla de que había crecidas extraordinarias y demás fíjense que el nivel del agua está ahí en el filo del borde de la presa lo que se llama el coronamiento de la presa acá ya se rompió totalmente la presa y se produce el colapso miren cómo pasa el agua por ahí bueno un desastre ¿no? un desastre profe ¿cuánto tiempo puede haber pasado desde la primera infiltración hasta que el colapso y poco poco fíjense vamos a mirar un poquito el texto arriba a las 7 de la mañana se perdón a las 7 de la mañana sí Julieta que en YouTube hay un montón de videos de colapsos de presas filmados obviamente en cámara rápida pero hay unos cuantos colapsos de presas importantes no encontré uno vinculado a infiltraciones está bien pero yo les digo como si quieren después le voy a mencionar un par de casos muy conocidos pero que no tenían que ver con esta situación hay uno que se encuentra muy rápido uno de Brasil pero que no es una presa es una presa de esas que se construyen cuando hay una actividad minera y se contiene un suelo un líquido contaminado producto de la actividad minera hay un colapso de esos que se encuentran enseguida en YouTube que pasó en Brasil no hace mucho tiempo y que es parecido a este pero como no es una presa de este tipo típica sino que es una presa de colada de las de minería no lo puse como ejemplo pero bueno le damos acá fíjense 7000 es 7000 estaba mirando para arriba 2000 millones de dólares a las 7 de la mañana empezaron a detectar filtraciones a las 9.30 se detectó humedad en el paramento aguas abajo cerca de uno de los estribos dicha humedad rápidamente se convirtió en un pequeño chorro de agua que iba arrastrando consigo material del paramento se activaron las alarmas dentro de las cabezas bueno trataron de tapar la brecha con equipo mecánico pero no no sé si tenemos acá 11.15 evacuación de la gente y la presa colapsa a las 12 casi o sea que 5 horas en 5 horas posiblemente empezó antes el evento pero todo esto que vimos en la foto pasó en menos de 5 horas básicamente no da tiempo a nada o sea a todo lo que hay aguas abajo no se llega a evacuar nada la verdad que es una catástrofe mi pregunta mi pregunta en base a eso una vez que se encuentra la filtración ya es tarde ya no se puede hacer nada una vez que se encuentra la filtración de este nivel por eso es importante que haya una actividad de mantenimiento de control permanente y demás incluso se pueden colocar algún tipo de algunos detectores que van detectando alguna circunstancia de cambio movimiento en la presa como para ir analizando estos riesgos o estas situaciones pero sí cuando ya la situación se desmadró un poco especialmente en una presa de este tipo de material suelto bueno creo que valía la pena mirar un poquito esta imagen vamos a salir de acá mientras vos volvés al powerpoint Marcelo yo lo que les recomiendo siempre a los estudiantes que cuando tengan la posibilidad de visitar hacer una visita técnica a las presas la hagan siempre que tengan la oportunidad háganla porque es impresionante entrar a las presas en algunas visitas uno puede llegar hasta las turbinas ver todo esto como decía Marcelo toda la gente trabajando que constantemente están monitoreando todo cada centímetro cuadrado de presa y es una experiencia genial bueno Marcelo habló de Yacyretá por ejemplo ella es una de las presas grandes de la Argentina que todavía no tuve oportunidad de ir la facultad a lo largo de los años ha hecho muchas visitas técnicas a Yacyretá hacía toda una visita combinada civil electricidad electrónica mecánica y bueno eran viajes de estudio organizados desde el centro de estudiantes yo al final nunca pude ir y hoy tenemos el viaje que hacía todos los años Salto Grande desde el departamento totalmente también Salto Grande lo organiza el ingeniero Burdizo que es con las materias electivas de hidráulica organizar lo organiza Adriana bueno hace la conexión en el marco de la materia del ingeniero Burdizo y después lo organiza Adriana que les decíamos que Adriana es una institución propia solo es Adriana dentro del departamento del civil así que bueno esto se los digo tanto de tono personal tono profesional como docente como todo cuando puedan visitar una presa háganlo no se van a arrepentir nunca y sea también de viaje familiar o sea yo la mayoría de las presas que fui fue por viaje familiar o sea ir con mi familia a algún lado a Córdoba Salta bueno misiones y uno va con la familia y si tiene duda la familia ustedes insistan en ir porque es maravilloso para cualquier persona estudio o no ingeniería civil es maravilloso estoy anotando en el chat antes de seguir algunos de esta segunda hay varios videos que no tienen no tienen que ver con este tipo de colapso bueno ahí quise poner Italia este Malpasset en Francia y Bayonne en Italia no tienen este tipo de colapso es otro caso el de Malpasset es una presa que falló también por infiltración pero es una presa de arco de hormigón como las que vamos a ver ahora donde falló el estribo tiene que ver con esto podríamos también incorporarlo y la otra la de Italia en realidad no falló la presa estaba mal ubicada lo que falló es el estudio geológico de la presa de la ubicación de la presa porque hubo un desmoronamiento y una luz que superó a la presa y bueno fue un desastre realmente murió mucha gente arrasó un pueblo a la luz y demás bueno le estoy sacando ganas de visitar presa con estos desastres pasamos a la presa de arco creo que habíamos visto ya todo a ver vuelvo para atrás por si acaso sí pasamos a la presa de arco donde repasando un poquito también lo que habíamos visto en civil 1 se ve claramente en esta foto la presa recibe la presión del agua aguas arriba y a través de la forma de arco transmite como vimos en estructuras el arco trabaja con presión y transmite la carga la presión a las laderas de la montaña entonces acá es fundamental que la roca que está acá sea una roca estable y tenga la capacidad de tomar las grandes presiones las grandes fuerzas de presión que está transmitiendo de la presa sobre esa sobre esa superficie el colapso ese de Malpacén tiene que ver con fallas en uno de los estrigos fallas no de la estructura propia de la presa sino de la estructura geológica de la roca no estuvo adecuadamente analizada las características de la roca y la roca no estaba en condiciones de soportar las presiones que estaba recibiendo a través del arco de la presa bueno son características por lo tanto de río de montaña no puedo apoyar esto en una llanura no puedo apoyar una presa de arco entonces son características de cursos de agua mucho menos caudalosos mucho más angostitos generalmente son cursos de agua vinculados al deshielo también puede ser a épocas de lluvia intensas como los que vemos en la zona de Córdoba por ejemplo en este momento no estaría pasando no estaría pasando en este momento debe estar todo seco ahí lamentablemente y por eso son parte los incendios entonces los cerrados no son muy extensas porque imagínense que para generar la forma de arco esto tiene que ver un poco con lo que vamos a ver después con la de contrafuerte no puedo tener una separación muy grande un valle muy grande entre las montañas porque si no nunca voy a lograr el efecto de arco o voy a tener un arco gigante que me va a salir una locura de inversión y un embalse muy pequeño bien ya lo dije que requiere que el macizo rocoso tenga capacidad de soportar las cargas por lo tanto como trabaja con presión obviamente que no puede ser de material suelto no puedo lograr el efecto de arco con piedras y suelo suelto se me desmoronaría todo pero si lo puedo lograr con hormigón simple es decir que como trabaja con presión desde el punto de vista del análisis estructural de su comportamiento estructural no requiere armadura de tracción porque trabaja con presión pura o cuasi pura dependerá de la forma de la presa pero eso no quiere decir que no tenga armadura no tiene armadura estructural de tracción si va a necesitar algún tipo de armadura constructiva para colaborar con la forma de la presa y fundamentalmente cuando aparece el hormigón esto aparece tanto en esta como en la de gravedad en la gravedad también el hormigón va a requerir algún nivel de mallas de armadura para absorber la contracción de fraude para colaborar a reducir la contracción de fraude porque también venimos hablando de la impermeabilidad y de los riesgos de que no haya impermeabilidad en las presas de material suelto pero la de hormigón también pueden tener fisuras poros a través de los cuales se producen infiltraciones de hecho cuando alguien hace una visita a una presa como dice Julieta es raro no ver en algún punto del hormigón uno está mirando de cara aguas abajo del hormigón donde la presa debería estar toda seca excepto donde el agua se descarga y ve en algunos lugares filtraciones de agua ve humedad quiere decir que en algún lugar algún porito las presiones las presiones de agua son muy grandes y en algún porito se está metiendo y circulando el agua esto puede no ser un riesgo o puede que sí por eso el tema del control bueno entonces hay que tratar de que la fisuración que se produce por contracción de frague sea la mínima posible para eso hay un montón de estrategias incorporar aire algún muy buen estudio de la granulometría para lograr la menor compacidad posible hoy día se construyen presas con una técnica que se llama de hormigón rodillado ¿por qué? porque cuando ¿se acuerdan cuando vimos estoy hablando de algo que seguramente ya no van a recordar porque son como tres meses atrás pero ¿se acuerdan cuando vimos el power de cemento porland y vimos esos dibujitos donde veíamos el hormigón en estado fresco y en estado seco y como la relación agua-cemento que era muy obvio donde había mucha agua después había mucho poro o sea que había que bajar la relación agua-cemento para tener un hormigón más compacto y entonces si se baja mucho la relación agua-cemento ¿qué pasa con el hormigón? no es moldeable entonces se está usando una técnica de hormigón compactado a rodillos es un hormigón muy seco yo creo que lo mencioné también en la clase cuando había una relación agua-cemento muy baja creo que de 0 a 25 en el dibujo un hormigón muy seco que la única forma de moldearlo es se lo vuelca y se lo va compactando con rodillos muy pesados para poder ir generando capas parecido como si trabajara con el suelo ir generando capas compactadas y ir conformando la presa de esa manera esa es otra estrategia y después se deberá usar hormigones de cementos de bajo calor de hidratación cementos putzolánicos para evitar que la contracción sea demasiado brusca porque no tiene lugar donde evaporar el calor de hidratación en el hormigón y también finalmente se agregan mallas para reducir esa contracción por el agua se llaman mallas de control de fisuración bien bueno vemos algunas otras imágenes muy lindas de presas de arco profe si le puedo hacer una pregunta si por ejemplo si se construye una presa y bueno después de construirla la misma como que recibe más presión de la que puede aguantar ¿hay alguna forma algún tipo de arreglo en la que ya está construida o se tiene que empezar de cero? bueno de empezar de cero es complicado porque demoler la presa tampoco es sencillo pero no la realidad es que justamente uno tiene que hacer son obras muy importantes hay presas más pequeñas pero son en general obras grandes importantes que requieren como vamos a mencionar no sé si hoy o eso ya lo he pensado dejar para la semana que viene estudios ya lo estamos diciendo ¿no? de alguna forma estudios geológicos entre otros hidrológicos para ver cuánta agua voy a tener ahí pero no cuánta agua voy a tener el año que viene cuánta agua puedo tener en la máxima crecida en 50 en 100 años ¿sí? para definir la capacidad de la presa y lo que sí se puede hacer si en algún momento se supera ¿qué hay que hacer? y mandar agua aguas abajo tiene que estar previsto un sistema que yo pueda descargar el agua sin grandes riesgos aguas abajo si la capacidad de la presa nos da lo que tengo que hacer es reducir el nivel de agua en la presa ¿sí? Ah bueno perfecto gracias esta que estamos viendo ahora es una presa muy conocida en Estados Unidos que tiene bastantes años que es la presa Hoover y ahí abajo está en esta imagen vemos abajo la casa de máquinas o sea la generación de energía hidroeléctrica en este caso el objeto principal de la presa es generación de energía hidroeléctrica es aguas abajo de perdón está fuera del cuerpo de la presa no está dentro porque fíjense que al ser una presa de arco vamos a volver a hablar de esto generalmente el espacio es reducido no hay posibilidad de poner todo esto acá adentro como si ocurre por ejemplo en las presas de llanura en Yacyretá o en Salto Grande y entonces está fuera del cuerpo de la presa las turbinas y los generadores bien y dentro de las presas de arco tenemos el caso particular de la de arco bóveda la de arco bóveda tiene doble curvatura tiene una curvatura horizontal generando el arco que descarga en la ladera de la montaña pero también tiene una curvatura vertical en sentido vertical acá tratamos de representarlo un poco en un dibujito como si cortáramos la presa por acá al medio y miráramos ahí adentro perdón qué pasa entonces en la curva horizontal trabaja como la presa de arco normal pero la curva vertical permite que parte de la presión del agua aparte del propio peso de la presa descargue en el suelo o sea no solamente descarga en los laterales sino que también parte de la presión del agua descarga en el suelo en el terreno en el que está apoyada esa es la diferencia de funcionamiento estructural de la presa de doble curvatura que es la de llamada arco bóveda y finalmente nos queda un tipo de presa que no es tan habitual que es la presa de contrafuertes la presa de contrafuertes lo que tenemos es un muro de cara aguas arriba lo que recibe la presión del agua es un muro y ese muro descarga en tabiques que son estos que son los contrafuertes en tabiques de hormigón que son los que transmiten la carga al suelo o sea que acá otra vez la descargas en el suelo no es en los laterales o sea que ese muro recibe la presión del agua aguas arriba y el muro va transmitiendo la carga a los contrafuertes por lo tanto ese muro este tramo de tabique qué tipo de esfuerzo está soportando imagínense que es como una loza que recibe el peso de arriba y descarga en tabiques o columnas a los costados qué tipo de esfuerzo soporta flexión flexión ese tabique está trabajando flexión y por lo tanto ahora sí hay una tracción estructural ahora sí hay hormigón armado con barras de acero en ese muro que tienen que soportar la atracción por lo tanto es mucho más cara este tipo de presa ¿cuándo puede aparecer entonces este tipo de presa? bueno puede ser que esté en una presa de montaña donde la roca que tengo a los costados yo hice el estudio geológico y no va a aguantar la la presión que transmitiría una presa de arco entonces voy a utilizar contrafuertes aclaro que como vamos a ver en otra imagen aunque no está muy tendría que buscar alguno un poco más evidente podría ser que hubiera una combinación de arco y contrafuertes que existen que parte se descarga como arco y parte se descarga por contrafuertes también puede ser que la distancia a la cerrada sea demasiado extensa lo que dijimos hace un rato como esta que vemos acá y entonces ¿qué pasa? el arco ahí si yo quisiera que trabajara puramente por arco eso tendría que ser un arco gigante la cuerda del arco la distancia que hay de aquí al punto a la línea que uniría las dos puntas del arco tendría que irse mucho más atrás la curva tendría que ser mucho más cerrada el radio tendría que ser mucho mayor de curvatura entonces no puede trabajar así como arco y por lo tanto es necesario agregar contrafuertes como este ejemplo de esta foto que estamos viendo acá bien vamos a ver algunas partes componentes de las presas y creo que con eso vamos a cerrar por el día de hoy acá mencionamos algunos nombres que los vamos a ir viendo a continuación el embalse ya hemos hablado del embalse lo que se llama el vaso y componentes propios de la presa que vamos a ir mencionando todos estos a continuación o viéndolo en imágenes bueno el embalse como ya vimos es el agua la superficie inundada el agua artificial generado por el cierre del río y que es el que me da esa contención de agua que ya como ya dijimos la voy a usar para aprovechar el salto de agua y generar energía hidroeléctrica o para tener agua para riego agua para consumo humano acá por ejemplo pareciera que en esta presa que no sé tomé la foto pero no sé cuál es hay una toma de agua acá ven donde está el mouse o sea que acá evidentemente por lo menos parte de este agua se usa para o consumo o riego hay una toma de agua que está extrayendo agua de ahí este bueno el valle que queda inundado o sea la superficie del terreno geográfico que queda inundado en lo que se denomina vaso de la presa en el caso de una presa especialmente en este caso de presas de arco los apoyos extremos son los estribos ya estuve hablando ya estuve mencionando la palabra estribos un ratito parecido a los estribos del puente si las caras de la presa aguas arriba y aguas abajo son los paramentos de la presa y la parte superior de la presa el coronamiento esto vale para cualquier tipo de presa en este caso hay presa de arco podría ser de hormigón de materiales sueltos estas denominaciones excepto de los estribos que en una presa de gravedad si bien existe el estribo el extremo final de la presa no tiene la importancia estructural que en una presa de arco el vertedero que yo hablé un par de veces de vertedero el vertedero se llama vertedero a un tipo de perfil que se le da a la estructura de la presa ahí sí o sí tiene que ser de hormigón ¿se acuerdan cuando vimos lo de materiales mixtos que hay una parte que no puede hacerse materiales sueltos que es donde la presa descarga el agua bueno ahí se le da un perfil se estudia la curvatura de ese perfil de ese vertedero para que tratar de que el agua escurra por régimen laminar lo más pegadita posible al hormigón de la presa para evitar algunos fenómenos que generan la turbulencia que pueden dañar primero reducir la velocidad de circulación del agua reducir la fricción y reducir también otros fenómenos como el de cavitación el fenómeno de cavitación es un fenómeno en donde la velocidad de circulación de agua produce una diferencia de presiones entre los puntos de circulación de agua se genera vacío y puede producir arrancamiento del hormigón aunque parezca extraño uno piensa como arrancamiento del hormigón bueno sí arrancamiento se va rompiendo pedazos de hormigón eso generalmente es al pie de la presa la cavitación pero el tema del perfil vertedero es buscar una forma un formato que tenga esa presa de hormigón tal que se produzca un escurrimiento lo más suave lo más parecido a un régimen laminar sin turbulencias y que permita la menor fricción y el menor daño en el hormigón y la menor turbulencia en el agua que descarga que obviamente en algunos puntos como vemos claramente se producen turbulencias pero bueno ese es el objeto del perfil de lo que se llama el perfil vertedero el vertedero de una presa este es un vertedero de descarga libre aparentemente yo no sé si esto pareciera que sí o sea que es una es lo que se encuentra normalmente en un aliviadero de la presa un lugar donde la presa va a ir descargando permanentemente agua hay otras zonas donde se regula la descarga de agua a través de compuertas de este otro lado el nivel de agua de la presa está muy próximo al coronamiento acá se ve el agua atrás entonces acá si yo abro más la compuerta descargo más agua o sea que esta es una zona de descarga controlada también el hormigón va a tener formato de perfil vertedero pero no es un vertedero libre donde está permanentemente descargando el agua a la presa también a veces hay vertederos libres que funcionan no permanentemente sino cuando la presa alcanza un nivel demasiado alto y llega a ese vertedero y descarga por el vertedero también en el aliviadero cuando la presa alcanza un cierto nivel se libera el agua sin necesidad de que haya compuerta automáticamente alcanza un nivel y sale por el vertedero y a lo mejor cuando el nivel de agua es más bajo la salida de agua es controlada por compuertas ¿se entiende esto? Sí, sí en esta imagen vamos a verlo un poco mejor fíjense acá en este aliviadero acá hay compuertas no se ven pero las estamos viendo tendríamos que tener una foto de frente pero entre estos tabiques hay compuertas es parecido a lo que hay acá ¿sí? el nivel de agua se regula la salida de agua habitual en esta presa es por acá ¿sí? por este canal regulado por compuertas sin embargo si miramos acá no sé si se sigue el mouse ahí hay vertederos de descarga que están para el caso en que suba el nivel de la presa y por ahí van a descargar automáticamente estas ventanitas que vemos acá estos huequitos en esos huequitos hay esta no sé si no es alicura la presa estos huequitos tienen ahí perfiles vertederos como en la otra imagen que vimos nosotros entonces si el nivel de la presa perdón llega a elevarse demasiado va a descargar por estos vertederos normalmente está descargando por acá por las compuertas de la aliviadera y este canal entonces es el que está haciendo la descarga permanente y si ustedes ven acá fíjense que hay como unos trapecios de hormigón que cortan la circulación del agua y que están para tratar de frenar la velocidad de circulación del agua son disipadores de energía el último elemento que trata de reducir la velocidad y las turbulencias al pie del aliviadero en este caso es este formato que se llama salto de esquí si tratara de dibujárselo pero va a salir cualquier porquería seguramente a ver voy a intentarlo el perfil de salto de esquí es algo así más o menos o sea el agua viene por acá salta y descarga más arriba por un lado frena y por el otro lado lo que está buscando es evitar la erosión al pie del hormigón de la presa o sea yo tengo acá el hormigón y lo que está buscando es evitar que el agua con las turbulencias erosione toda esta zona ¿sí? entonces produce el salto de esquí el freno acá y la erosión al pie de la presa bueno es disipadores de energía vertederos tienen todo el mismo objeto ¿no? son diseños hidráulicos o hidrodinámicos que buscan manejar la circulación del agua de la forma más más apropiada para que para que la presa funcione y tenga una vida útil mayor y menos riesgos todo eso lo van a ver con mucho detalle con mucho detalle con mucha matemática en hidráulica general y aplicada ¿sí? no va a ser un cuentito como hoy bueno y no sé si nos queda alguna imagen más de esperen que vamos a salir de acá bueno aquí tenemos algunas imágenes de otras cosas la de la derecha la exclusa de navegación en realidad es bastante raro ¿no? esta exclusa que estamos viendo acá no es seguramente una presa las exclusas son para salvar de navegación son para salvar desniveles en una presa o en cualquier otra circunstancia en la que se quiera salvar un desnivel en una vía de comunicación navegable entonces ¿qué se hace? se hace este espacio nosotros estamos mirando desde el lugar donde el agua está a un nivel aguas arriba más o menos a la altura de esta pared de hormigón de nuestro lado el agua está más o menos a esta altura entonces el barco penetra se abren las compuertas obviamente para que el barco penetre se cierran las compuertas y del lado que estamos mirando nosotros se empieza a hacer pasar el agua del nivel superior al nivel inferior a la exclusa ¿qué pasa? sube el nivel de la exclusa y sube el barco ¿sí? y en ese caso cuando se alcanza el nivel el barco puede penetrar se va abriendo la compuerta lentamente a este lado sube el nivel de la exclusa y el barco pasa al nivel superior y a la inversa cuando el barco quiere bajar esta compuerta esta compuerta yo marco con el dedo esta compuerta está cerrada con el agua al nivel superior se cierra la compuerta que estaría del lado nuestro y se empieza a liberar agua de la compuerta inferior para que el barco baje al nivel inferior esto se puede hacer para una presa pero generalmente es raro que haya exclusas de esta magnitud para embarcaciones como esta que vemos en una en una presa pero puede haber presas con compuertas exclusas de navegación seguramente de menor magnitud y lo que hay también es esto que vemos a la izquierda escalas para peces Salto Grande por ejemplo tiene escalas para peces son para peces salmónidos los salmónidos son peces los salmones y otros de su condición similar son peces que nacen en los ríos aguas arriba después se dirigen aguas abajo viven en río aguas abajo o en el mar y cuando llega la época de desove vuelven a subir aguas arriba a desovar para que siga así el ciclo de vida de los salmones y cuando van aguas arriba a veces pasan por zonas de saltos naturales cascadas y tienen la capacidad de saltar para poder cruzar aguas arriba saltar por arriba del agua generalmente donde están las presas había preexistentemente saltos porque ya había un desnivel de terreno y se aprovechó ese desnivel para generar la presa y entonces se reemplazan esos saltos que existían naturalmente y que los peces podían salvar naturalmente por esto que son escalas de peces o sea en algún sector de la presa se construye esta escala de peces donde el desnivel en vez de salvarse directamente que haya un desnivel elevado un deltache importante ese deltache se salva con pequeños saltos en un tramo pequeño de presa para que sea una construcción económica como una escalera también se lo llama así escalera de peces como una escalera que se va construyendo donde circula el agua en esa escalera o sea que yo estoy ahora acá en esta imagen por ejemplo estaría viendo lo de aguas arriba acá al revés en la imagen del centro está visto desde aguas abajo entonces esa escala en el caso de la imagen de la izquierda sube hacia la izquierda después acá pega la vuelta y vuelve va bajando hacia la izquierda y los peces los pececitos pueden ir saltando por acá por estos escalones como lo pueden hacer naturalmente cuando no estaba la presa es una medida de mitigación de un impacto ambiental que sería interrumpir el ciclo de vida de los peces uno se preguntará funciona esto como porque uno dirá bueno antes el pez venía encontraba la roca iba saltando y ahora qué pasa que le avisan le ponen un cartel escala de peces a la izquierda bueno naturalmente naturalmente los peces encuentran esto y así como antes se acostumbraban a circular por entre las rocas se acostumbran a circular por acá o sea tiene funcionamiento es eficaz no puedo darles yo un grado de eficacia o sea cuánto afectó la presa con su escala de peces funcionando cuánto afectó a la fauna ictícola que hacía esta migración hacia aguas arriba la verdad que no lo sé habría que leer algún estudio a ver si la eficiencia fue de un 100% o sea no bajó para nada la población de estos peces o por el contrario si bajó es muy probable que si haya bajado casi seguro que haya bajado pero no por el problema de la escala de peces sino porque aguas arriba se encuentra con un ámbito que no tiene nada que ver con su ámbito natural que era un río con agua circulando de un río sino que se encuentra con un lago con agua estancada que es un lago ese puede ser el problema no la subida de los peces muy probablemente el problema que afecta no solo a esa especie sino a todo el gran problema de impacto ambiental de todo el medio físico y medio social también ya vamos a hablar la semana que viene un poquito del impacto de estas obras es esa inundación y ese embalse y ese lago artificial que se genera es que es el propio objeto de la obra sino para que el agua pero que también es el que genera el gran impacto y seguramente estos peces se ven afectados mucho más que por el tema de la escala de peces y de salvar la altura por el tema de encontrarse del otro lado con un curso de agua que no tiene nada que ver con su hábitat natural Bien creo que hasta acá llegamos yo preferiría cortar acá y dejar para la semana que viene el resto de la clase así mejoramos un poquitito ampliamos un poquito la presentación ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno mientras mientras tanto esto que hablaba Marcelo ¿no? del impacto ambiental a ver, las presas son tremendas obras de ingeniería que uno se maravilla realmente de lo que puede hacer el hombre pero al mismo tiempo uniéndolo con nuestro próximo tema teórico de la asignatura es el impacto ambiental que generan es tremendo el impacto ambiental que genera una presa obviamente ¿por qué se construyen? ¿por qué terminan dando un beneficio a la sociedad? por lo general mucho mayor de todo el impacto negativo que genera pero para que se den una idea que esto por más que el ingeniero lo mencionó a lo largo de la clase les tiro así un par de cuestiones ¿no? o sea ustedes consideren había un río con un ancho angosto donde había fauna flora había pueblos alrededor de ese río que tenían que tenían su economía basada en ese río y de golpe pusieron una pared de hormigón o sea para decirlo bien básico ¿no? pusieron una pared de hormigón y ese río se convirtió en un lago inundando todo esto que les estoy mencionando desde ya que se inundan pueblos enteros y no es lo habitual pero ha ocurrido el año pasado justo en esta clase hace dos años la venía dando yo porque el ingeniero siempre tenía el congreso de estudiantes de ingeniería civil entonces él viaja al congreso esa es una actividad que cuando vuelva todo a la normalidad la recomiendo 100% para hacerla la tienen que hacer y este tema lo daba yo y esta cuestión de el año pasado hubo un estudiante que tenía su abuelo en Italia donde vivía en un pueblo su abuelo o su bisabuelo no me acuerdo en función de las edades pero que obviamente el gobierno había decidido hacer una presa el embalse que se generaba inundaba un pueblo chico de Italia obviamente el gobierno indemnizaba todas esas personas pero el problema que la gente no se quería ir de ahí porque toda su generación había vivido en ese pueblo entonces todo lo que genera por más que el gobierno le diera una casa una vivienda y le pagara esa indemnización todo lo que le genera a esas personas grandes y chicas también o sea no necesariamente es una cuestión generacional sino que es una cuestión de que te sacan de tu casa para inundarla básicamente es súper cuestionable un montón de cosas de lo que tiene que ver con las presas cuando veamos el siguiente tema que es impacto ambiental vamos a hablar esto de los impactos ambientales positivos y negativos y toda obra de ingeniería tiene muchos impactos positivos y negativos pero obviamente que siempre se trata de minimizar mitigar morigerar como decía el ingeniero por ejemplo con la escala de peces es una solución recién les escribía en el chat que Itaipú es brasilero paraguaya la presa tiene escala de peces y ellos tienen todo un estudio ecológico sobre la evolución y la crianza no ¿cómo se llama? sí el nacimiento y evolución de los peces para obviamente demostrar que esa escala de peces funciona así rápidamente recién justo busqué que la verdad esto no lo sabía esto cuando uno va a la visita de Itaipú no se lo mencionan había unas cataratas antes de que aparezca Itaipú en Paraguay que eran las cataratas más grandes del río Paraná yo esto no lo sabía lo acabo de encontrar y después que aparece o sea aparece Itaipú y dicen bueno vamos a generar un envase vamos a inundar todo este sector y esas cataratas quedaron inundadas desapareció un una causa o sea un un fenómeno natural como si hoy por hoy crearan una una presa aguas abajo de las cataratas del Iguazú y las inundaran o sea imagínense para toda esa ciudad y esos pueblos que vivían de esas cataratas desaparecieron las cataratas ¿no? o sea hay un montón de cosas muy cuestionables por eso también se los brindamos acá y habrá que ver el balance entre beneficios y pero hoy día las grandes presas como Itaipú como Yacyretá para no mencionar otras de otros lugares del mundo son bastante cuestionadas son bastante cuestionadas especialmente si están implantadas en zonas de muy gran biodiversidad como es el caso de estas que estoy mencionando Itaipú Ita Salto Grande están ubicadas en regiones geográficas de gran biodiversidad de mucha fauna mucha flora no es lo mismo por ejemplo aunque por ahí la magnitud vamos a hablar cuando hablemos de impacto de magnitud y de importancia por ahí la magnitud del impacto puede ser similar igual no lo es porque son empresas mucho más chicas pero supongamos menciona las que se están construyendo alguna creo que ya se está construyendo no sé ahora en qué estadio está esa construcción y otra es un proyecto que no avanzó que son las dos presas de Santa Cruz no me acuerdo ahora con qué nombre quedó porque como vamos cambiando de gobierno van cambiando de nombre pero están sobre el río Santa Cruz las dos presas sobre el río Santa Cruz son muchas más chicas que estas que estoy mencionando pero además están construidas en una zona donde aunque la magnitud fuera la misma aunque comparáramos dos presas de igual magnitud la importancia del impacto es menor porque es una zona con menos biodiversidad si a mí me escucharan en este momento seguramente alguien de una organización ecologista diría que soy un salvaje porque diría que el el ecosistema patagónico de la estepa patagónica vale tanto como el ecosistema de 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 la zona tropical pero la realidad es que el impacto la importancia del impacto es mucho menor afecta mucho menos a la naturaleza porque es una naturaleza también mucho más este menos rica espacio porque el entorno por las condiciones geográficas y climáticas hacen que así sea entonces es más admisible en esa en esa zona una represa que de todo modo reitero no tiene nada que ver con la magnitud de la que estamos hablando de Itaipú y así de Taos Alto Grande son mucho menores mucho menores los lagos la zona de inundación totalmente si de hecho hay mínimo un egresado de nuestra carrera que hasta el año pasado estaba trabajando en esa en esa obra para cerrar si te parece Marcelo muestro rápidamente esto que le decía a los estudiantes sobre las cataratas o sea como para que lo visualicen porque capaz que se los contamos y no llegan a a interpretar si te parece si no lo dejamos para la próxima como quieras dale comparto pantalla un minuto y lo hacemos rápido bien acá está lo que les mencionaba los saltos del Guairá y como ven la visual son cataratas como las cataratas del Iguazú ¿lo observan? si debe ser bastante menos alto el salto pero son indudablemente eran importantes no no pero mirá que por lo pronto con un volumen doble de volumen que las cataratas de Ñágara de Ñágara claro pero claro porque la altura me decís está bien caudal del río totalmente debería ser un salto menor y menos tal vez menos recorrido 61 metros creo que Iguazú tiene más recorrido claro pero pero de todo modo era muy importante evidentemente y 40 metros dice ahí profe claro claro ah 40 metros si yo creo que Iguazú es mayor el salto y es mayor el recorrido habla de 60 metros de ancho acá y digamos que no es la magnitud visual de las cataratas del Iguazú pero en volumen sí porque el caudal del río Paraná es monstruoso y además que era un sector turístico de Paraguay o sea las cataratas del Iguazú no dejan de ser de Argentina y de Brasil esto era de Paraguay o sea de otro país era un recurso turístico muy utilizado y hoy por hoy están así acá marcan los 7 los 7 saltos y todo es agua todo alrededor es agua lo que ven o sea eso es el embalse de Italia o sea más que nada para que miren la magnitud de las cosas ¿no? de lo que estamos hablando no es la piletita de casa los que tengan piletita creo que debe seguir siendo la represa más grande de Sudamérica sí 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 eso sí pero bueno más que nada eso ¿no? que obviamente que pueden buscar información y van a encontrar un montón de información de todas de todas las cosas que hacen buenas y malas las presas pero bueno fundamentalmente quería mostrarles como para que tengan una magnitud ¿no? había 7 saltos al mismo tiempo al mismo tiempo Paraguay que es un país que no tiene petróleo este hoy día es exportador de energía y no sé qué importancia tiene en su economía pero creo que no es poca el ingreso por exportar energía a Brasil y Argentina de la que se produce en Itaipú y en Yacyretá ¿no? claro totalmente de hecho es la parte de la energía que se genera y que le corresponde al Paraguay Paraguay se la vende a su vez a Brasil en el caso de Itaipú y a Argentina en el caso de Yacyretá totalmente tal cual así que bueno no sé si consultas dudas algo que quieran contar ustedes bueno si no y dudas sobre el cuestionario de estructura para la semana que viene primero ah recuerden que tienen que hoy es la entrega del trabajo práctico que recién vi que entregaron poquitos grupos así que no se olviden que hoy es la entrega del trabajo ¿estás por ahí? o nos quedamos solos con el ingeniero charlando pero de pronto ya se fueron varios que se ve que cuando escucharon que no había cuestionario salían corriendo tal cual ah quiero mencionarte Marcelo que vos recién me criticaste que no leí los mails tuyos nunca me llegó ningún mail sobre sobre el tema del Zoom a ninguno de los dos mails así que por favor te pido si me lo reenvías te lo envié al mail con el que te inscribiste para el Zoom Pro claro no no me llegó bueno si después me lo podés reenviar te lo agradezco bien bueno chicos nos vemos el viernes que viene para terminar esto y para el cuestionario buen fin vale chao profe chao a una preguntita antes de que se vaya una preguntita a los que quedan por lo menos si me están corriendo si ¿cómo les resulta esto del Zoom todo corrido? ¿lo prefieren? ¿les gusta hacer algún corte? sí mejor todo seguido bueno genial me alegro entonces nos vemos genial chao nos vemos chao gracias nos vemos cuídense buen fin gracias igualmente